Baila reggaetó Baila reggaetó Baila reggaetó Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil efectos Yo ya no extraño tus besos, yo ya no extraño tu cuerpo Aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y que no extrañas mis besos, ahora no extrañas mi cuerpo Aquellas noches de sexo murieron en el colchón Y cuando tú que te engañas, si yo no siento nada Todo que vuelve el olvido, ya no de ti me amas Y cuando tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no he nacido otra como yo Baila reggaetó 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 Cuando digo que no te pienso, me disfrutaba la aventura, y se ha quedado en la basura Y con tanto que te enganchas, así ya no te siento nada, todo lo que va en el olvido, se va a ir a ti y me atas Y como pa' que te enganchas, si a ti nadie te cree nada, si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otra como yo Baila reggaeton, baila reggaeton, baila reggaeton, baila reggaeton ¡Suscríbete al canal!